¿Qué pasa con el sindicato de compañeros? ¿Qué pasa con el sindicato de compañeros que la empresa ha solicitado suspender para ver si tienen algún lugar dentro de fábrica para que podamos dividir el tema de que no sean tantos compañeros suspendidos todos juntos en la calle? Esa es nuestra idea y estamos en diálogo permanente con la empresa hasta el día 1 de junio que sabemos que falta muy poco, el diálogo no se va a cortar y vamos a seguir intentando de todas formas llegar a una mejor solución. Solución completa sabemos que no va a haber porque ya está la decisión tomada, pero bueno, tratamos de que el mal sea menor de todas las formas posibles que lo que estamos tratando con el secretario general Valvero en llegar a un acuerdo con la empresa. Como te dije al comienzo, las negociaciones no se cortan y bueno, seguimos tratando de ver la forma de que queden la mayor compañeros dentro de fábrica. Cuando hablan de reubicación, ¿tiene que ver con actividades afines a lo que venían desarrollando? ¿Y tiene estas características? ¿Hay estas posibilidades? Hay las posibilidades que bueno, dentro de la empresa hay mucha gente contratada, hay gente contratada que está haciendo tareas que habitualmente nuestros compañeros no realizan. Entonces la idea es decir, bueno, de ver en algunos sectores que la gente que está contratada, que también me duele decirlo, gente contratada que se quede sin trabajo, bueno, pero la prioridad hoy de este sindicato es darle la posibilidad a nuestros compañeros afiliados que queden dentro de la empresa. Entonces que realicen, en algunos casos, en otros casos no lo pueden hacer, tareas que hoy están haciendo empresas contratistas. Con respecto al porcentaje que van a percibir, que se habla de un 75%, ¿sigue siendo ese el monto? Ese es el monto que sigue ofertando la fábrica, nosotros hasta el último momento vamos a tratar de que ese monto se eleve. Entonces, como te dije, no es sencillo porque la empresa ya tiene que tomar una decisión, pero eso es el diálogo que estamos permanentemente. Ayer Barbero estuvo reunido con la empresa durante parte del día y bueno, tratando de llegar a una mejor solución a esta desgracia, como decimos nosotros, que tiene compañeros suspendidos en la calle. Con respecto a compañeros que tienen todavía vacaciones que se tienen que tomar y que esto, digamos, disminuye de alguna manera, o es un paliativo en cuanto a los días que pueden ser suspendidos, ¿en qué le repercute en lo salarial? Bueno, el tema de que hay compañeros que, desgraciadamente no son muchos, que ahora fueran todos que tuvieran vacaciones faltantes en el 2015, los que tengan vacaciones faltantes en el 2015, bueno, se les tomarán las vacaciones que corresponden y en vez de tener 60 días de suspensión, tendrán 20, tendrán 30, según la cantidad de vacaciones que les hayan quedado del 2015. Esa es la idea, que eso es algo que también se está charlando con la empresa y bueno, en eso en parte han accedido. ¿Tienen conocimiento acerca de alguna manifestación, proclamación o marcha por parte de los trabajadores? Mirá, lo estamos evaluando, nosotros el jueves tenemos una asamblea en la cual teóricamente se van a hacer presentes todos los compañeros de la empresa, en lo cual decidiremos entre todos los compañeros qué medidas a tomar. Esto desde ya te digo, no son medidas a tomar en contra de la empresa, porque son medidas a tomar en contra de la política de Estado, que está dejando ingresar a nuestro país el producto mayor que es el de petroquímica, que es el TDI, y eso nos está costando a nosotros que el producto que venga desde China esté saliendo un 40, un 50% menos que el valor que lo vende petroquímica. Entonces la competencia entre petroquímica y los asiáticos es completamente, prácticamente diríamos, ilegal. No es legal competir de esa forma, y tiene la posibilidad todos los productos que entran de afuera de tener subsidios de parte del gobierno que no lo tienen las empresas locales, entonces por eso el precio se va por las nubes al producto nacional. Entonces la idea nuestra es que la gente tome conciencia que si uno hace una manifestación no es una manifestación en contra de la empresa, no es una manifestación en contra del Río Tercero, todo lo contrario, es para que el Río Tercero siga haciendo lo que es hasta el momento y no se caiga. ¡Gracias!